Hola chicas, buenos días, cómo están? Bienvenidas a un nuevo video y pues aquí vamos, estoy aquí con mi esposo, vamos a ir a una pulga que está aquí, que se pone los jueves y en esta ocasión, ayer precisamente lo fui a buscar al aeropuerto, en esta ocasión me trajo esta sudadera en color coral, está bien bonita y me la puse porque todavía está frío por estas áreas, todavía no se quiere ir el mal clima y ayer presenté otro de los exámenes que ya no les grabé video ayer, la verdad este porque pues me iba a ocupar, me puse a limpiar la casa, este preparándome para el examen y después de eso ir a buscar a mi esposo al aeropuerto y en la noche llegamos casi las 11 de la noche, y este y pues ya llegamos tarde, entonces ya no quise grabarles video, dije no pues hoy les voy a grabar y ahorita en la mañana mi esposo me invitó a la pulga, dice vamos a la pulga, ya tiene mucho tiempo de que no vamos a una pulga y las que me siguen que siempre ven los vlogs ven que casi no vamos porque aquí hay pulga los jueves, los domingos en las áreas donde nosotros hemos ido, así que este bueno pues vamos a ir a una, ahorita les voy a grabar un poquito este a ver cómo está, espero que ya haya crecido más porque esta la que vamos los jueves o la que ponen los jueves está chiquita, no está muy grande pero como ya tiene mucho tiempo que no vamos a ver qué tal está, así que bueno me van a acompañar ustedes y bueno pues bienvenidas, buenos días y nos vemos a ratillo hemos llegado y por lo que vemos si está más grande ya se extendió más, de hecho antes no estaba hasta acá pero ahora sí ya llegó hasta acá, ya la gente se va poniendo más hasta acá y la entrada está hasta allá chicas, todo eso, así que ahorita vamos a mostrar sí, aquí vamos vamos a empezar de aquí no y nos vamos así aquí ya es todo la fogata aquí no o de aquí era así y luego así y luego así y luego así entonces cómo le hacemos porque entramos por acá atrás hubiéramos entrado por allá y luego no vamos por esta orilla no ajá entonces no podemos ir agarrando de los lados así no, tenemos que irnos de medio si, así vemos del otro lado nos cruzamos así a los pájaros los pájaros secados qué pájaros se dan mira está bonito es todo bonito es sobre de una información o salida delante pero lo explicamos con detalle en una pizarra si gusta si he visto ay mira oye te debo uno si tú me debes uno pero no hay del que no hay o sea es este amor no ese no es pero ya te compre el otro el miquita no pero es que a mi me gusta ese que es mas como pienso yo no se es que hay uno de esos que es como verduras chicharrón ropa de todo mira ya venden mucho de ya venden mucho de de como se llama de herramientas oh mira chamarros juguetes perfumes chamarras vestidos bolsas que ya está empezando a calentar ya está empezando a calentar el día chicas y ya pronto me voy a quitar el sueter porque ya estoy sintiendo como un poquito de calorcito pero aunque sea se siente un poco fresco más que nada porque yo siento más frío estoy como un poco más intolerante al fresco y me da frío así que aquí estamos en la pulga se quita la amarilla y se deja la de abajo y si se termina más frío se pone la amarilla y eso es complemento ajá 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 oh mira voy a comprar la si voy a comprar la sábila a ver si encuentro aquí no no la sábila no la ruda la ruda y el orégano ándale mira ahora se extendió de qué lado vamos a ver si hay espérame voy a ver aquí está creo el orégano ay mira esta quiero esta esa es 5 dólares en tu barra 5 dólares si maguey 5 dólares en el marilla no es maguey no y esa cual es pregunta si orégano mi mamá tenía como esta ajá these would have little plants to come on the edges of it it's called mother of millions and then they fall down and make more see like you see those right there ajá si se crece ajá como se llama si quieres déjala nada más llevamos una oh mira esta de esa tenía mi mamá ya eso se extiende bien bonita mira ese se ve más grande ¿cómo se llamaron? ¿cómo se llamaron? son rosales pero son de flor sencilla y no necesitan mucho cuidado estos ah ese se quedan perfectos si es esta mira lo estaba viendo que me encontré aquí este si 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 pare la policía si 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 este mira como bonito mira como bonito me dio como sueño me dio como sueño es que se empezó en la mañana temprano así como el aire fresco y de pronto ahorita así caliente bajo así pero de sopetón el clima y ahorita está calientísimo y me dio como cuando te da sueño ahorita pasamos aquí eso no tiene una carencería que se llama piggly wiggly algo así va a comprar mi esposo carne porque le voy a hacer una birria chicas para que coma y pues yo igual eso si lo puedo comer como saben carne no he estado comiendo mucho así que pues después de varios días de no comer carne pues si lo puedo comer pero moderadamente no siempre lo bueno es que yo no soy tan carnívora mi esposo si entonces dije que le voy a hacer una birria chicas eso es lo que voy a llegar a cocinar a la casa vamos a pasar de aquí creo que solo a walmart algo así bueno voy a ver y mañana chicas mañana voy a llevar al cachorrito al veterinario mi esposo me va a llevar porque hay que ponerle la vacuna y bueno eso es lo que voy a hacer mañana aquí está le voy a pasar a comprar un trastecito para que pues para que coma y comprarle alimento ah no le dije a mi esposo dije ahorita le voy a marcar le hablé chicas pero si ya lo traía ahí si se acordó ya traía el alimento y el trastecito para darle de comer ahorita este pasar conmigo ahí en la casa espero que bueno desde ahorita desde chiquito lo voy a empezar a enseñar a que se salga a hacer popó y pía afuera este para que no se haga dentro de la casa que eso es lo único pero como está chiquito este pues no pasa nada espero que no se haga mañoso como Jerry pero bueno como quiera pues uno tiene que darle la atención y el cariño y siempre lo primero lo primero para darle la mejor atención a un perrito es llevarlo al veterinario porque él necesita sus vacunas desparasitante la señora dijo que ya está desparasitado así que lo único que necesita son sus vacunas que eso sí son importantes a ver si este clima ayuda y vamos a bañar a chiquilín también que chiquilín necesita un baño y le vamos a presentar a su nuevo amiguito a ver qué hace pero pues ya saben que chiquilín es un perro grande y ahorita ya este ya pasó de la etapa de cachorro a adulto porque antes hacía pipí así como sentado y ahorita ya levanta su pata entonces es cuando ya quiere decir que los perros ya se hacen adultos entonces él ya pasó a ser un adulto y está súper grande chicas súper grande ese perro que si me agarra de veras que me hace como muñeca de trap pero bueno así que aquí estamos y yo las veo a ratito que llegue a la casa para preparar la rica birria las voy a poner ahí para poder chismear ya me fui ya llegamos a la casa me cambié la blusa me lavé las manos porque si me gusta agarrar el perrito pero soy asquerosilla la blusa como había agarrado el perrito y como no está vacunado todavía ni nada de eso voy a poner la carne chicas mi esposo este compro la carne miren la voy a cortar en trozos y la voy a poner a cocer con agua ya saben con chiquilín chicas pero si voy a hacer la carne voy a ponerla a cocer y pues aquí en la casa no hay hoy nada que hacer porque pues vino mi esposo y ya yo tenía pues recogido y limpio así que no pues no hay gran cosa que hacer nada más que ahorita hacer de comer y parece que no pero ya el día se fue súper súper rápido chicas de verdad ya son las 2 de la tarde y pues ahorita lo que quiero hacer de volada es la carne mi esposo chicas también se compró un gallo hoy desde hace rato está canticante estamos viendo que hay un gallo que tiene como un virus que el virus es algo así como que no se puede parar se le empiezan a aflojar las las patas quien sabe qué es voy a investigar el rato qué tipo de virus es ese porque ya le pasó a una gallina anteriormente y lo que tiene es que dejan de comer ya después se mueren por eso voy a aplicar cebolla y cilantro ya casi está mi birria además le falta como un poquito más para que este esté bien listo que creen chicas que el perrito tiene lombrices si chicas tiene lombrices y yo no sé si cuando los desparasitan ya no tienen eso pero la señora este nos había dicho que ya estaba desparasitado y entonces mi esposo dice que ahorita si terminamos de comer y todavía da tiempo vamos a llevarlo al veterinario nos queda aquí cerca no está tan lejos para que le pongan su primera vacuna no vaya a ser que se vaya a morir y bueno ya venía enfermito y pues muchas veces eso es lo malo de los perritos que que los agarra una hora así que sin papeles este y ni modo vamos a ver si lo podemos llevar al veterinario ahorita si no nos da tiempo hoy lo vamos a llevar mañana porque pobrecito y luego le hace la pancita bien fea entonces hay yo todavía lo tenía agarrado chicas pero bueno le hace la pancita si bien se le siente en su panza como le remolinea los animales pero esperemos que le den algo para que se le quite y ya esté mejor ya está aquí la salsa cebollita cilantro limón y la virre chicas así que aprovechito a todas las que estén comiendo ahorita con tortillitas recién hechas y ahí y ahí y la corona y la salsa aprovechó más mire chicas estoy haciendo un dulce de calabaza y bueno ya éste lo tengo hirviendo desde hace un ratito solo voy a dejar que se consuma un poquito más el agua y pues ya va a estar listo chicas 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 chicas